Es muy difícil complacer a tantos oídos Si canto de amor, sexo, droga son los corridos Solo expreso lo que siento a través de ruido No sé que consideren en qué género he caído También es un juego pero se lo toman de a traguito Todos tenemos en la izquierda parado un diablito Y los que canten si les arde o se han ofendido No me interesa, yo voy a seguir haciendo ruido No voy a complacer a sus expectativas Si ando en otro nivel, vivo mi propia vida Sprite, we're coding and promettos Y drogos de HIV, you know what I mean Tengo incurrido, se fue un popolín No voy a complacer a sus expectativas Si ando en otro nivel, vivo mi propia vida Sprite, we're coding and promettos Y drogos de HIV, you know what I mean Ven que incurrido, se fue un popolín Sin cámara lenta, relojado, olvide ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!